Hoy me gustaría responder la que es una de las dudas más habituales que veo entre mucha gente que está empezando a la hora de emprender y que se plantea esto porque, bueno, puede que hace algunos años fuera un tema más tabú, pero determinadas cuestiones que han ido pasando a lo largo de los días lo han convertido en un tema que está encima de la mesa de muchas personas que se plantean realmente si están o no siguiendo el camino que desean, el camino que quieren. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. Creo que es fundamental planteárselo bien y que, oye, no hay que dejarse llevar con estas cosas porque luego nos acaba pillando el toro, por decirlo, de alguna manera. Y se trata de si como emprendedor o si como copywriter emprendedor, que sé que la mayor parte de la gente que ve estos vídeos es o quiere ser copywriter, merece la pena plantearse la idea de irse a Andorra. En este vídeo te voy a contar mi opinión, lo más sincera posible, te voy a contar también mi experiencia, que ya te adelanto que es que yo no vivo en Andorra, que vivo en Alicante, en Alcoy, y un poco el punto de vista y ciertos matices que veo de tanto en tanto. Pero antes de todo esto, antes de llegar hasta ese punto, lo que quiero sí o sí es animarte que te apuntes a la lista de correo Press Start, que la tienes abajo en las notas del programa, en la que puedes recibir cada día un nuevo consejo de ventas que es aplicable. Estamos ahí dando mucha, mucha caña. La verdad es que estos meses están siendo potentes y está creándose contenido ya para los próximos meses y yo personalmente creo que va a merecer mucho, mucho la pena. Y también que sepas que desde ahí puedes irte a la comunidad de Telegram en la que cada día trabajamos de manera bastante personal. Y además que cada viernes hay una clase gratuita. Es cierto que durante este mes de agosto está parado, pero que en septiembre volveremos con muchas, muchas ganas. Es una cita que sí o sí tenemos que mantener encima. Con todo esto, con todo esto preparado, vamos ya al tema que nos ocupa hoy. ¿Soy emprendedor? ¿Merece la pena irme a Andorra? Y aquí yo te puedo decir que no tengo clara una respuesta. Lo que te quiero contar es que primero te lo voy a contar desde el punto de vista más económico, desde el punto de vista más fiscal y que después te lo voy a contar desde el punto de vista más reflexivo y más emocional alrededor de este tema, ¿vale? Para que podamos tenerlo y podamos trabajarlo. La cuestión es, ¿merece la pena irse a Andorra desde el punto de vista fiscal? Si tienes un negocio, siendo copy, sí que lo es, ¿que puedes trasladar de un sitio a otro? Probablemente sí. O sea, aquí ya no se trata de que te guste esta idea o no te guste, que te guste más o menos. Son matemáticas. En Andorra se pagan muchos menos impuestos que en España. No estoy entrando a valorar. Luego, si quieres, entramos a si la fiscalidad en España es más alta o más baja de lo que debería de ser, si hay mucho menos impuestos. Aquí cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su punto de vista. Si te metes en, iba a decir en Twitter, pero en X, vas a ver que hay guerras y enfrentamientos entre diferentes perspectivas y que eso a mí me parece que está todo bien, que está perfecto y que no tiene ningún problema. Pero también creo, también siento que muchas veces ya entramos en una dinámica en la que nos subimos a una ola, a una línea de pensamiento y vamos repitiéndola una, dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces que haga falta, sin de verdad pararnos a pensar si es o no es lo necesario, si es o no es lo que tenemos entre manos. Y, en definitiva, si es o no es una opinión nuestra o estamos simplemente llevándonos por la corriente. Como te decía, que en Andorra se pagan menos impuestos que en Andorra. O sea, que en Andorra se pagan menos impuestos que en España. Es un hecho irrefutable. El impuesto para los autónomos, o sea, la cuota de autónomos es muy inferior. Los impuestos de sociedades, por ejemplo, son muy inferiores. Lo que paga una persona por cuenta propia también a nivel del IRPF, el equivalente, también es muy inferior. Y eso es cierto. Simplemente está ahí. Y creo que es legítimo que cada persona haga cálculos y diga si le merece la pena irse o no irse a un país como Andorra a vivir a cambio de pagar menos. Porque yo defiendo perfectamente la libertad de movimiento de cada uno. Y la libertad para cada uno para elegir su residencia fiscal, siempre y cuando lo haga bien, siempre y cuando sea sincero, siempre y cuando tome decisiones apropiadas. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que se va, pero luego está aquí. Hay mucha gente que se monta LLCs en Estados Unidos, que es otro tipo de manera de pagar menos impuestos, pero luego vive en España y no tributa en España, ¿no? Entonces, creo que la cuestión no es si irte o no irte. Vete si quieres, pero si te vas, vete bien, ¿no? Pero esto ya lo digo también un poco por respeto a todo el mundo. Porque no me quiero poner yo en plan, ¿y vas a venir a la sanidad de España? Porque no se trata de eso. Tú puedes vivir en Andorra y por lo que sea te pasa algo en España y te van a atender. Eso es completamente normal y lógico. Pero sí que creo que lo que no podemos intentar es hacernos trampas al solitario. Es decir, si tomas una decisión, la tienes que tomar con todas las consecuencias. No se trata de simplemente decir, oye, pues me cojo lo mejor de cada sitio, ¿no? Porque al final te van a pillar. Entonces, es que creo que no merece la pena, ¿no? Y ya que te vas, vete para pagar menos y para disfrutar más. Y yo personalmente, si me fuera a algún sitio, me iría a Portugal, que está ahí, que está al ladito. Que creo que es un sitio donde se tiene que vivir maravillosamente bien. Donde la tributación, o sea, la fiscalidad es también inferior a España. Y yo creo que se tiene que estar, vamos, de manera maravillosa, ¿vale? Entonces, a nivel fiscal, evidentemente, es una oportunidad. Es una opción que tenemos encima de la mesa. Es una cuestión que tenemos que valorar. Y llega un momento donde tributes X y digas, ostras, pues me merece la pena ir. ¿Cuál es el problema? Que veo a mucha gente que está empezando, que no tiene apenas facturación, que no tiene apenas ingresos. Y que ya se está planteando la idea de mudarse a Andorra. Andorra o a los usodichos también por aquí, ¿no? Y realmente creo que esto es un error, ¿no? Porque tengo la sensación de que eso es ir como dos pasos por delante de tu negocio y que es una cuestión que no toca. Cuando estás empezando, lo que toca es facturar, facturar y facturar. Y cuando ya tengas una facturación constante, estable, ya te puedes plantear dónde irte a tributar menos. Pero cada problema es su tiempo. Y si estás más pensando al empezar en pagar menos impuestos y no en cómo conseguir pagar más de alguna manera porque tienes más ingresos, creo que estás alterando el orden del juego y que no te va a ir bien y que te va a acabar pasando factura y que no tiene ningún sentido esto como lo estamos haciendo. Voy a dar un trayecto al café para ser un poco más lúcido en esto que estamos viendo. Vale. Y con todo esto, yo creo que es lícito hacerlo. Yo cuando me planteé por primera vez el hecho de irme a otro sitio, pues cuando yo empecé a facturar unos 8.000, 9.000 euros al mes en algún momento, y dije, ostras, esto ya empieza a ser una cantidad potente y la tributación es grande. Entonces, voy a mirar alternativas, voy a mirar opciones. También es cierto que tengo clientes que se encargan de llevar empresas a Andorra, por ejemplo. También he trabajado con gente que lleva empresas a Canarias, donde también hay una tributación más baja en comparación a la de la península. Y claro, vas viendo todo esto, vas viendo números y dices, ostras, igual me merecería la pena, ¿no? Porque ya que investigas dices, oye, pues igual es el camino. Y bueno, pues aquí estamos. Yo sigo por aquí, así que te puedes imaginar un poco cuál es la decisión que he tomado. Pero que entiendo mucho a la gente que se va, respeto mucho a la gente que se va. Lo único que no respeto, no yo bien, es la gente que hace trampas, ¿no? Que dice, me voy a un sitio, pero luego vivo aquí. O yo qué sé, creo que si vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Creo que el problema de muchos emprendedores digitales, ya lo hemos dicho muchas veces, es que son niños jugando a hacer negocios. Y creo que no podemos ser niños jugando a hacer negocios, básicamente. Luego, a nivel personal, a nivel reflexivo, ¿merece la pena irse? Para mí no, pero no por nada, sino porque creo que hay pocos países donde se vive mejor que aquí, donde en España, ¿no? Donde vivo yo. Y sobre todo en la zona donde vivo yo, que estoy muy a gusto. Yo soy de Murcia, estoy muy cerca. Desde Alicante estoy conectado con Madrid, que es donde está, por la gente que conozco de toda la vida. Y yo, personalmente, no creo que haya ningún sitio donde puedas replicar la idea de, sería tomarte una caña con una tapita, ¿no? De alguna manera, y creo que eso vale oro. ¿Pagamos muchos o pocos impuestos? Pues esto dependerá de cada uno, dependerá de su visión. Yo, te soy sincero, yo me han pegado algún palo que he pensado, ¡Ostras! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿A qué necesidad de que tanto? Yo pago una cuota autónoma que, pues desde que empecé hace cuatro años, no ha parado de crecer. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Este año con el IRPF ha sido una cantidad lo bastante grande. Y claro, tú te paras a pensar y dices, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué merece la pena? Y aunque en conversaciones, yo mismo me he quejado de los impuestos que pagamos, tal. Cuando luego sales un poco de la furia del día a día y te paras a pensarlo y dices, también es lo que hay. Es decir, no me voy a ir para estar echando de menos esto, ¿no? Creo que si me voy es para vivir allí y la familia la tengo aquí y las cosas las tengo aquí. Entonces, para mí no tiene ningún sentido. Y en todo este camino, he hablado con mucha gente, con gente en mi entorno que no es autónoma, para decirles lo que pagamos y la burrada que es. Y creo que pagamos una burrada y creo que debería de cambiarse y creo que debería de bajar. También creo que no va a pasar porque hay que pagar a mucha gente que está viviendo de todos nosotros. Pero también creo que tenemos ese problema gracias a que nos va bien, ¿no? Y claro, cuando ves que vas facturando más, que puedes pagar un equipo, que puedes pagar tal, también dices, bueno, creo que forma parte del proceso, ¿no? Yo ahora pago un equipo de dos personas todos los meses que trabajan por cuenta ajena conmigo. Es decir, tiene un contrato indefinido con sus impuestos, con sus tal y con sus no sé cuántos. Y eso cuesta dinero y eso cuesta impuestos, cuesta seguridad social, cuesta tal. Luego pago mi cuota autónomos, luego pago el IVA, luego pago el tal. Luego, desde el día a día, pago el IRPF cada tres y cada doce meses. Es decir, lo que nos toca un poco a todos, ¿no? Y es cierto que cuando lo calculas dices, estoy pagando mucho. Creo que mi última cuota autónoma fueron 690 euros, para que te hagas una idea, que me parece una burrada por el hecho de trabajar. Pero luego lo piensas y dices, también es porque me está yendo bien. Y como me está yendo bien, pues oye, ahí está, ahí la tengo, la tendré que tomar en consideración y listo. Así que nada, quería compartir este pequeño podcast contigo, pero sobre todo con la idea de... La cuestión no es irte o no irte, que cada uno haga lo que quiera, pero plantearte los problemas a su tiempo. Y no merece la pena adelantar problemas cuando no viene todavía a cuento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que nada, espero que te haya gustado, que me dejes en los comentarios tu opinión, que estaré encantado de leerla, que ya sabes que te puedes suscribir y compartirlo. Y que me ayudas mucho, pues eso, haciéndolo, porque me ayudas a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Seguimos con estos episodios más de negocio y emprendimiento hasta el 1 de septiembre. Y el 1 de septiembre ya volveremos a hablar de copy de venta al 100%. Pero aquí estamos dándole mucha caña a esto. Así que nada, te veo en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!